Obviamente hay dos etapas acá, por lo que llevamos platicando, acabas de mencionar tu etapa como futbolista, profesional y amantelor, pero como futbolista, como jugador, y acabas de tocar un tema que es la otra parte de Candela. ¿Qué te crees la verdad? Si no te importa la flor, bajas a los rivales. La parte de director técnico, de formador, de scouting, de estar viendo a los chavos y llevarlos. Yo sé que son dos cosas diferentes y a veces escoger sería prácticamente imposible, pero si yo te preguntara, oye Cate, si tuvieras que repetir, si Dios tuviera un día y te dijera con una varita y te dijera, vas a repetir una etapa, ¿cuál repetirías? La de Cate, el jugador, o la de Cate, el formador. No, la verdad, las dos. Cada cosa, claro, el entrenador es una cosa muy linda y el jugador, pero si yo no cambiaría de jugador. De jugador. De jugador, porque cada entrenador a la vez te quieres meter, te quieres decir, dame chance, güey, de meter mi rato. Y el estrés es más, más cabrón y todo. Entonces yo prefiero mejor todo eso dentro de la ficha. Sacar la venta linda ahí adentro. Y si yo no cambiaría, la verdad, como jugador. ¿A la fecha sigues jugando? Sí, o sea, juego. O sea, yo, por ejemplo, en el tiempo que estuve en la raza, tuve muchos problemas en la rodilla. Tengo cinco operaciones. En cuestión de lesiones, juego los ratos, media hora, un tiempo, pero ya lo que más, ahora sí, vivo la etapa de entrenador. Ya tengo ocho, nueve años trayendo que a Felicitas, trayendo que ahorita a Comunicaciones, a Tauro, traigo a Chavis a veces cuando va en torneo. O sea, ya, ahorita más que nada como entrenador, ahorita tengo un equipo participando aquí en Atapaneo. Y eso es solamente, pero ahorita sí, me encanta ahorita. Ya probé lo que la apreciaban y todo eso, y ahora se lo disfruto. Dos etapas completamente. Sí, muy diferente. Muy diferente. Cater, si te preguntara por dos anécdotas, una como jugador y una como director técnico, ¿tienes alguna anécdota de cada una de tus etapas que realmente te haya marcado? Sí, tengo una que me marcó, bueno, primero el debut, el debut en primera división que me marcó para toda la vida, y mi primer gol. Mi primer gol, bueno, me da risa porque vas a un centro, y la portería está hacia allá, y si viene para acá, entonces yo soy zurdo, 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 zurdo. O sea, como dice en la derecha, pues va al camión, güey. Pobrecito, déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Entonces me mire, y entonces cuando vengo, pues me quedo aquí, y pa, me pego con la derecha. Con la derecha. Pero eso es de que le pegas con el peine, y que le pego con el peine. A ver el ángulo, y todos van, van, me guardan el cuchillo, me dice, no, no, que no te servía a la derecha, y que no sé cómo le pegué. A veces me ponen, ya ves que te ponen a centrar y todo eso, pero no. Tu primer gol como profesional, con Necaxa, bueno, más bien, mi primera división, con Necaxa. No, pero ese, ese fue contra Tigres. Contra Tigres. Contra Tigres. ¿En dónde? Fue en el 90, allí en el volcán. En el volcán. En el volcán del estante. Del estante. Fue mi primer gol. Ese como, 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 como jugador. Chico, muy bien. Este, con la Copa Telmex. Con la Copa Telmex. Con la Copa Telmex. Yo, como entrenador, me meto de lleno, me estreso. Y, y estamos jugando con Morelos, la semifinal. Entonces, este, pues ahí, pum pum, me echan para afuera. Íbamos perdiendo, pum, por lo menos. Entonces, yo dije, no, pues. Y yo, para no ir a morir, me gritaba. No, no, eso, va. Para morir, porque jugábamos a Indio, jugaba. ¿Polibris o qué? Sí. Entonces, pues yo, desesperado, gritando y todo. No. Pues no, no, oye. Y yo, mi madre, no me metí. No sabía de qué pasaba. Y yo dije, no, la verdad, hay uno menos. Y el equipo de Indio se fue fuertísimo. Ya había sido campeón ahí. Entonces, mi anelto es de que, se acabó, güey. Ya, ya. Vamos. Llegan los chavos, me hacen a mí. Llegan y se meten los vestidores, el bube. Se meten, les decimos el Cheguitas. Se meten los Cheguitas. Se meten el Risky. Se pierden la menta y yo, pues, ya acá. y ella me agarra este ejercicio, me agarra el Risky, me dicen patada, me lo ganamos, y yo me sorprendí, como si le dimos vuelta, 2-1, ganamos felices y la chingada, y yo me quedé, o sea, en mis cinco segundos que me agarra mi mamá, y dije, serio, no, si, serio, ganamos, le digo serio, y ya veo que llega el chón, y llega el pila acá, me encanta, no, pues si, pues si ganamos la cosa, que dices tú, no, si seas grande la verdad, que veo que disfruté mucho yo como entrenador, de toda mi, este, etapa que tengo ahorita, mi entrenador, esa fue, oye Catero, si yo tuviera que preguntarte, el, de donde, te vienen esas ganas, de donde te viene, esa, esa pasión por el fútbol, de donde te viene, de donde te viene, pues, esa, esas ganas de ir, ya sea por el balón como jugador, o involucrarte con los chavos, me pudieras contestar que es, de ensangre, la verdad, pues, yo vengo de familia, mis tíos, mi padre, toda la vida, fútbol, ellos amaron, y, el amatera, ellos fueron, en la amatera, morir, el que destacó ahí, fue mi padre, y entonces mi padre, empieza en Morelia, empieza en Morelia, entonces aquí, duro un buen tiempo jugando, entonces, pues ya, da el brinco, a Cruz Azul, entonces, Cruz Azul, son sus mejores frutos, le va, pero, súper bien, disfruta, es campeón, el primer campeonato de Cruz Azul, entonces, fueron cosas que, que la verdad, me llenaron y se valió, la tonta cargajando, es entrenador, y entonces, pues, yo traí chico y todo, ya lo traigo yo en la sangre, ya sabes que a veces, a veces, tú ya traes algo, sí, y yo traía algo, que venía por lo de mi papá, que él fue un apoyo fundamental, y, pues eso ya uno lo trae en la sangre, y, en papas, en el fútbol, pues, solito, solito se fue dando, pero yo, por mi padre, este, me gustó el fútbol, me encanta el fútbol, es mi pasión, la verdad, no lo cambia por nada, sería prácticamente imposible, que todos ustedes, que nos están siguiendo, no sepan, quién es el papá de Cate, pero si no saben, investiguenlo, porque no se los vamos a decir, su papá, centro de delantero histórico, no solamente del Morelia, sino del Cruz Azul, y de la selección mexicana, así es, entonces, para las nuevas generaciones, si no lo saben, pues se ponen a investigarlo, porque se dio una falta de respeto, no saber quién es el papá, de mi Cate, este, Cate, a mí no me gustaría irme, sin, sin, platicarte una anécdota, que mi papá, me platica, con tu papá, mi papá jugó, mucho tiempo, en mi equipo que se llamaba Los Halcones, y eran, eran, eh, locales, en los campos del Independiente, ahí en, en Ventura Fuente, con el campo independiente, que jugaba en Morelia, anteriormente, ahí, había, las mejores canchas, que dicen que era pasto, del Wembley, bueno, mi papá, jugaba con Halcones, y él era local, en una de esas, ellos eran locales, en unas canchas, y una de las grandes anécdotas, que mi papá cuenta, es, que a él le encantaba, eh, darse cuenta, que cuando él llegaba a jugar, tu papá estaba ya sentado, en uno de los árboles, que estaba ahí, y, dice, por muy temprano, que yo llegaba, Lupe, ya estaba ahí, y llegaba yo, y me decía, cheguita, ya vine a verte, mi papá cuenta esa anécdota, con un orgullo, Cate, con un orgullo, de, 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 de sentir, que, él como jugador, por lo menos, eh, ya pudo, ser visto, por alguien, de gran categoría, lo que lo fue tu papá, entonces, yo, cada que mi papá, me platica, no a mí, a la mayoría de la gente, que le platica esa anécdota, yo veo, en mi papá, como se le, se le llenan, los ojos de lágrimas, cuando cuentan las anécdotas, acerca de, de como Lupe Flores, iba a ver, saludos a mi papá, saludos a mi papá, cheguita, saludos a mi papá, acuérdate que era de los que iba a echar, te pudo hacer ahí, ya sabes, no te acuerdas o qué, saludos a mi papá, de miedo, de vez en cuando, de vez en cuando, no mucho, pero sí, de repente te pegaba, cuando se ocupaba, papá, y si te aprendí bien, por si, te quieres seguir desierto, ah, saludos a mi papá, saludos, saludos hasta el cielo, también a, a mi padre, a tu papá, a mi Cate, Cate, para, para cerrar este, esta plática, porque no es una entrevista, esta plática que tenemos entre dos personas de fútbol, yo solamente, los escucho a ustedes, les prestamos este espacio, vamos a cerrar con una dinámica Cate, y si te pongo a parir chayotes, no me interesa, porque, no pasa nada, porque ya les ha pasado, a los cracks que han estado aquí sentados, este, pues ni modo, así es esto, no pasa nada, la dinámica es la siguiente, con una formación, 4-4-2, yo te voy a ir mencionando, la posición, y tú tienes que ir formando, tu once histórico, de los jugadores que han sido compañeros de Cate, rivales de Cate, o incluso, dirigidos de Cate, o sea, yo no sé, en cuántos problemas te voy a meter, ay, disculpenme, yo no sé, porque no voy a echar dos, tres, que a rato van a estar hablando, con una formación, 4-4-2, tú vas a elegir, tu once histórico, compañeros, rivales, o dirigidos, y obviamente, con un director técnico, ¿sabes? ok, ¿empezamos? empezamos, va, portero, César López, el dependiente, en los años, que mi papá, César López, sí, todavía, buenísimo, todavía vive, por ahí, un saludo para él, saludos a César López, a lo mejor que ha habido, y que yo he conocido, como jugador, y como entrenador, arquerazo, lo mejor amateurmente, que ha habido aquí, en el independiente, e independiente, en el tiempo de vivir, de fan, y entonces, saludos a César, ok, lateral derecho, lateral derecho, hijos, varios, es de, amateur, profesional, de lo que sea, compañeros, tuyos, amateo, reprofesional, rivales, tuyos, amateo, reprofesional, o incluso, compañero, y que lo viví, que estuve con él, y como se entrega, y como, yo mentía, de ese lado, mentía al cuchillo, al cuchillo, no tengo el gusto de conocerlo, pero, fui fan del cuchillo Herrera, en el encaixe de los noventas, cuchillo, ojalá puedas ver esta entrevista, ok, cuchillo Herrera, lateral derecho, lateral izquierdo, un muchacho, un joven, que no he visto, yo, aquí amateurmente, y lo conocí en Intercolonias, hace muchos años, técnico, fuerte, entregado, y lo hacía por amor, de Quiroga, él solo pagaba su pasaje, para venir a jugar aquí, disfrutar, jugaba, felicitaba a todos, entregaba, se llama, José Luis López, José Luis López, de Quiroga, de Quiroga, de Quiroga, saludos a José Luis López, ¿tenía algún sobrenombre? El Yaqui, el Yaqui, saludos a José Luis López, el Yaqui, lateral izquierdo, del onzo histórico de, Cate, ok, central, sobrando, central, sobrando, otro de Independiente, otro, le decía, mi Chiquirín, mi Chiquirín, grandote, jugaba de Central, con el Bocanegra, siete, ocho años seguidos, campeón con Independiente, grandote, fuerte, que a mí me encantaba, porque ya yo de Chavo, o de Independiente, donde juega tu papá, no, un central, sobrando, el Chiquirín, ok, central, marcando, marcando, central, marcando, a mí, la verdad, me fascinaba, y es mi amigo, le mando un saludo, Abraham Nava, Abraham Nava, un, saludos a Abraham Nava, compadre, compadre, sentado, Abraham Nava, México, sangre fría, no, no, campeón con Puma, campeón con el Caxa, muy bien, saludos a Abraham Nava, ok, contención, escudo, el 5, el robador de balones, el que da leña, que recupera, el padre, el que da, está aquí, la verdad, no puedo decir otro, que la verdad, me respeto, si lo veo jugando, y lo veo, está en la, la máster, en la especial, y lo veo, y ya doy cuenta, que estoy viendo, aquel muchacho, que fue mi compañero, mi Siri, 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 un saludote, amigo Siri, al Siri, el 5 histórico, le cante es, el Siri, grande el carro, ok, contención, distribuyendo, el talentoso, no, ahí se me lo pone, ahí se me lo pone, el 10, no, 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 la verdad, hay muchísimos, muchísimos, pero a mí, que disfrutaba, y los cojo, de aquí, de Morelia, toda esa gente, la voy a escoger, de aquí, de Morelia, que empezó en la Mantella, jugó profesional, regresó a la Mantella, y era un delito, verlo jugar, mi Chivito Morales, a Chivo Morales, todo mundo, como ese Chivo, Chivo, Crack, Crack, Chivo, no solamente, estás en el 11, histórico de Cate, sino también, estás en la lista, para venir a sentarte aquí, mi Chivo, acuérdate, así es, aquí, aquí te esperan, en esta silla, Listo, Chivito Morales, el 10, del histórico de Cate, volante por derecha, gobeo, y la verdad, mi buen compañero mío, en el profesional, y en la Mantella, mi Chiva, con el Tauro, a la Chiva, a la Chiva, saludos a la Chiva, volante por derecha, desbordado, la técnica, rápido, línea, buenísimo, buenísimo, saludos a la Chiva, otro del 11, histórico de Cate, volante por izquierda, a este, lo ponías en la izquierda, lo ponías en la derecha, pero, donde lo ponías de los dos lados, y para mí, unos históricos, a nivel profesional, aquí en México, y la verdad, aprendí muchísimo, de él muchísimo, ahorita, ese entrenador, ya trae el equipo, de la primera división, a mi Cabezón Luna, al Cabezón Luna, un gustazo, y gracias, por todo ese apoyo, que me hice en el CACS, Cabezón Luna, ojalá puedas ver, este, esta, esta plática, de buen Cata Flores, no, no, chulado, o el jugador, ok, estamos en la recta final, ahí viene, ahí, y aquí creo que te voy a poner, todavía, si te puse a parir Chayotes, en aquellas posiciones, no sé, cómo le vas a hacer aquí, pero bueno, los dos nueves, los dos nueves, de esa formación, 4-4-2, tus dos nueves históricos, ese nueve, no lo cambio, por nada, el mundo, por nada, y un nueve, que sería, yo creo que no lo voy a llamar, claro, mi padre, por supuesto, está haciendo, dos lupes, no, no tienes, estás en tu casa, mi gato, y todos, 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 debimos jugar a tu papá, recordamos, ese no se lo, no se lo puedo quitar, no se lo puedo quitar, lo vi, y cuando veo las fotos, cuando veo su historia, cuando veo todo, cuando fue campeón, cuando todo eso es una cosa que es un orgullo para mí, y fue lo que siempre me apoyó, tú puedes, cuando me caí, me cansan, no, no, se lesiones, yo me operaron de la rodilla, y a los 15, ya estaba jugando, levántate, o sea, mi padre, ese nueve, y el otro sí, no, no, el otro está feo, está cabrón, y lo voy a escoger, porque a mí, me encanta, fue mi compañero, profesional, lo vi como trabajaba, lo vi su espíritu, ahorita lo veo como, director deportivo, está, en el mejor equipo del mundo, que es el, el Azuna, ya no está, ya me lo quitaron, mi Peláez, ese nueve, a Ricardo Peláez, Ricardo Peláez, fue compañero tuyo, es compañero mío, y la verdad, yo lo vi, lo tuve de compañero, vi sus cualidades, lo fue entender, el cabecero, y decían, no sé cómo, con la cabecita que tenía, y la potencia, que sacaba los cabezazos, la técnica que tenía, cómo se movía, o sea, yo lo viví mucho con él, viví tres años, aprendiéndole de él, y la verdad, ese nueve, me encanta, aparte, porque lo escojo, porque fue mi compañero, claro, claro, lo vi, cuando estuve en América, cuando estuve en Ecaxa, estuve en Guadalajara, o sea, para mí, es un nueve, muy, muy especial, y aparte, entregado, y lo que más me gustaba, es, el ser humano, apoyaba siempre, a todos los chavos, que venían detrás, yo recuerdo, que cuando me fracturé, me dice, solo no te preocupes, tienes contrato, te preocupas, tú alíbe, yo me encargo, a la capital, yo me encargo, un apoyo grandísimo, y como jugador, no se diga, por eso, yo creo que está ahí, lo que está bien, recuerdo al buen Ricardo Peláez, ojalá y puedan ver, esta plática, y, se los voy a hacer llegar, por su comienzo, por él, Ricardo, formas parte del once histórico de Cate, claro que sí, un, un equipo no estaría completo, si no es, con un director técnico, así, quien sería, tu director técnico, ideal, para este once histórico, de Cate Flores, fue mi compañero también, lo he conocido, sé cómo, le ha costado llegar a donde está, este, se le ha negado el campeonato, pero trabaja, lo he visto, hace, bueno, antes que pasara este, problema de la pandemia, este, lo fui a visitar a León, y la verdad, lo veo, aprendió mucho de Aguirre, aprendió mucho en Europa, mi Nachito Ambriz, a Nacho Ambriz, a Nacho Ambriz, tengo una historia con él, unas cosas que, la verdad, si, le iba a dar oportunidades, yo cuando llegué, él iba para Fuerte, ahí me cansa, él iba, no jugaba, una temporada no jugó, yo platicé, o sea, yo me sentaba con Térico, con él, con Bruna, y platicaban entre ellos, y decía, no, es que yo voy a hacer tal, te diré, no sé, no voy a llegar, este, y llega a Lugar Manera, el argentino, lo ve, y dice, no, este a dónde lo lleva, ese no, se me queda aquí, y se quedó, hasta dónde llegó como jugador, campeón con el taxa, seleccionado, capital, ahorita, el éxito que ha tenido, nada más le falta, ese también la jugó, ese se le ha negado, se le ha negado, un saludo también a Nacho Ambriz, Nacho, ahora que veas esto, si no te lo voy a mandar, todos fuimos fanáticos, de tu derecha, la potencia, la potencia que tenía, y también, como su papá, cuando se necesitaba, hay que meterle, porque sí, sí, le mete sabroso, sí, así queda el once histórico, así queda el once, así como lo están viendo en la pantalla, así queda el once histórico de Cate, así es como, como Cate, eligió, su once histórico, y, y así es el reconocimiento, que reciben ustedes, de parte de Cate, Cate, para despedirnos, algo que les quieras, mencionar, algo que les quieras, decir, un mensaje, que les quisieras mandar, a, todos los seguidores de Don Muni, a, a la raza, que te está viendo ahorita, y que te va a ver en las redes sociales, que consejo les daría el Cate, a todos los seguidores, en primer lugar, sufríganse, eso es lo principal, aquí, esto, proyecto, va para arriba, y la verdad, aquí soy yo, como ustedes, van a estar aquí también, va a haber invitación, general, para todo, otra cosa, les digo, el amateur, es lo más hermoso, olvídense, es más hermoso, el amateur, que el profesional, porque el amateur, lo vives, y lo luchas por la camisa, con la que estás participando, y es cuando uno empieza, los chamacos, y ahorita empiezan, entonces, en la liga, en la infantil, en la coentía, de aquí el pensamiento, y yo, la verdad, quiero felicitar a Melcon, por este proyecto, que tiene, por fijarse, en el amateur, en todos nosotros, que hemos jugado al amateur, la verdad, para mí, fue, y espero, que esto va a ser, un éxito, rotundo, porque, porque, estamos esperando esto, estamos esperando una silla, para nosotros, estar sentados aquí, y explicar, y hablar, y comentar, y, o sea, es una cosa, inolvidable, y esta reunión, que tuve, en esta entrevista, que me dio la libertad, de decir, mis sentimientos, en lo que yo siento, la verdad, ustedes van a estar aquí, y el amateur, no lo cambien por nada, y saben que, sigan por ese lado, y si, tienes la oportunidad, de llegar a solucionar, bienvenido, y si no, el amateur, es el mundo, mi Cate, muchas, pero, muchas gracias, por, por habernos acompañado, por habernos compartido, tus anécdotas, por haberles, mandado este mensaje, a todos los seguidores, de Don Muni, no me queda más, que agradecerte, y, pues, ofrecerte, la seña, para cuando quieras regresar, muchísimas gracias, estamos, si me permiten, mandarle un saludo, a mi hija, por supuesto, que próximamente, va a ser mamá, voy a ser, o quinta vez abuelito, entonces, hija, espero en Dios, que todo se haga bien, y que nos mande, lo que Dios nos va a mandar, que es una nena, ya, hay selección mexicana, un saludo, a toda la familia, de Cate, esto fue, la historia de Cate, aquí, en Don Muni, futboleando con los Cats, saludos,